Como el dólar se lo ve estable, yo hago un cálculo de ajustando por la inflación tanto de Estados Unidos como la de Argentina, una a favor y otra en contra, el dólar debería estar hoy en día alrededor de 47 pesos y más o menos está ese valor un poco menos. El Banco Central está comprando dólares a futuro, o sea que la perspectiva en el corto plazo es que el precio a futuro se mantenga estable o suba muy levemente. El otro punto flaco es la inflación, que la inflación núcleo ha estado descendiendo y los próximos meses se espera que continúe. Básicamente el dólar, bueno, yo como economista opino que el dólar lo debería enflotar, o sea que la idea es de que el dólar va a ser consecuencia, el valor del dólar va a ser consecuencia de la diferencia de inflación entre Argentina y Estados Unidos. Aproximadamente de cada año, 8 meses estamos en expansión y 4 meses estamos en recesión, en promedio, o sea, realmente las expansiones son cortas en Argentina y las recesiones son relativamente largas comparado con otros países. Argentina es un país demasiado volátil, no hay una política de Estado, de fondos anticíclicos, mientras que el gasto ha sido explosivo, excepto en los últimos años. Entonces, no solamente es explosivo, sino por arriba de los ingresos y eso genera una enorme presión sobre el gobierno nacional para financiarlo. Y lo estamos financiando con deuda, y deuda cara.